En un cor, 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 cor de rollo, llanta y visera Si es que le gusta la bandolera Decía ser tu rita en tu rono era Por corazón yo el que anda con su nena Vivimos al ritmo la maris Rendida, la hendida, la hendida, la hendida La maris, la maris, la maris Rendida, la hendida, la hendida, la hendida La maris, la maris, la maris Chingote, chingotea, 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 chingotea Chingotea, 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 chingotea Chingotea, chingotea, chingotea Una foto de ese Una foto de ese Una foto de ese Vamos a vacilar, dale un minuto en sorrir Ella queda contigo, por la pena me corre No te quites, dale, dale, pongo pa' romperlo Déjame meterlo después de conocerlo Ella queda contigo Ella queda contigo Ella queda contigo Pa' romperlo Pa' romperlo Ella queda contigo Ella queda contigo Pa' romperlo Pa' romperlo Fue la patria Que el guía que No hay 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 guía que